¿Qué es lo que se ha hecho con Miquel? ¿Qué es lo que se ha hecho? El equipo que ganó el reto, que sacó más puntos, es el equipo... El equipo número 2, el High Seekers. Gracias. No te preocupes que ya me verás a mí mucho. ¿Qué es lo que se ha hecho con Miquel? Julia Navarro Santana. Jesús Martín. ¿Cómo no? ¿Y Luis Hernández? No, Zaira. Felicidades. Bueno, este era el resultado. Les digo, la cosa quedó muy, muy... Cuando empezamos a sumar, nos dimos cuenta de que la cosa estaba bastante peluda. Hemos hablado, la organización y demás, subirían al observatorio, para la segunda parte, cuatro alumnos. Pero vamos a hacer un esfuerzo extra, por la poca diferencia de puntos, y vamos a dar un segundo premio, que supone también subir al observatorio, que es para el grupo... ¿está aquí? Sí. El número 3, la probé, Vicky. Entonces, paso por aquí a Andrea. Felicidades. Ahí, Elsa. Elsa y Guillermo chicos pues muchísimas gracias por participar espero que era la intención de este año como siempre digo que conozcan lo más importante el funcionamiento de la Universidad de Laguna y un poco de carácter de la ciencia así que muchas gracias y damos el acto a todos la Universidad de Laguna que es la que nos hagan la Universidad de Laguna la Universidad de Laguna